No creerá las especificaciones y el precio del nuevo teléfono Infinix Hot 10i. Hola queridos amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bien de salud y en un estado feliz. Hoy, un nuevo vídeo sobre un teléfono hermoso, el maravilloso teléfono Infinix Hot 10i. Espero que les guste, y ahora sigamos en especificaciones y precio, pero antes de verlo, suscríbete al canal para recibir todas las novedades. Tecnología de redes GSM Spalte Lanzamiento anunciado en 2021, 20 de mayo El estado está disponible. Lanzado en 2021, 20 de mayo Dimensiones del cuerpo Peso Dual Nano SIM, ambos en modo de espera Tipo de pantalla IPS LCD, 500 nits, pico Tamaño 6.52 pulgadas, 102.6 centímetros 2 Resolución 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20, 9, 269 píxeles por pulgada Plataforma US Android 11, SOS 7.5 Conjunto de chips Mediatek MT6769 V Helio G70, 12 nm Octa-core, 2 x 2.0 GHZ Cortex A75 y 6 x 1.7 GHZ Cortex A55 Pumali G52 MC2 Ranura para tarjeta de memoria MicroSDX, ranura dedicada Memoria interna 32 GB, 3 GB RAM, 64 GB, 4 GB RAM, 128 GB, 6 GB RAM Emc 5.1 Cámara dual principal 13 MP, f1.8, ancho, AF KGA Cuenta con un flash LED cuadruple Video 1440p a 30 fps Cámara selfie única de 5 MP, pantalla panorámica Video no identificado Altavoz si Toma de 3,5 mm si Consulan Wi-Fi 802.11 ABGNAC, banda dual, Wi-Fi direct, punto de acceso Bluetooth si GPS si, con a GPS NFC no Radio FM USB Micro USB 2.0 Cuenta con sensores de huellas dactilares, montados en la parte trasera, acelerómetro y sensores de proximidad Batería lipo 6000 mano extraíble Carga rápida 18W Colores surtidos negro, violeta, verde morandi, corazón del océano Modelos X659B, PR652B El precio es de unos 110 euros Al final del video, les agradezco por mirar, y espero que les haya gustado, y nos vemos en un nuevo video